Vamos a vencer, vamos a vencer, vamos a vencer, vamos a vencer Si yo llamo cuadrilla con go, con su maña vamos a vencer La fiesta de la cubanía es un momento de mucha audacia, claro, porque todo lo que emprendemos hoy en día nos cuesta esfuerzo, nos cuesta trabajo, nos cuesta sacrificio. Pero la fiesta de la cubanía también refrenda aquello que los grandes próceres de la nación cubana nos enseñaron que el sacrificio valía la pena, que el sacrificio era necesario. Entonces hay que intentar seguir obrando y obrando bien, creando, levantando, concibiendo desde el arte ese sostén espiritual de la nación cubana que es el que nos ha hecho atravesar todos los grandes retos, las grandes dificultades y sobrevivir hasta hoy como una nación independiente. Fidel dijo que lo primero que había que salvar, lo dijo en un momento de crisis grande como periodo especial era la cultura y yo que creo que eso es como escudo y espada de la nación, creo que eso es una expresión valedera para la eternidad y como lo mismo es importante salvar la cultura, yo creo que es una necesidad para la cultura cubana continuar celebrando la fiesta de la cubanía, que la gala por el día de la cultura nacional sea aquí en Bayam, el lugar donde se produjo el parto de la patria. Yo creo que es muy importante y aplaudo que se continúe celebrando anualmente, sin más periodización, es todos los años alrededor de la fecha del 20 de octubre, es una necesidad espiritual para la nación celebrar la fiesta de la cubanía. Que siga así y que los jóvenes tomen ese camino. Los jóvenes tienen que aprender esto y muy bien, el hecho de que la identidad de su patria y de lo que se forma es algo que pertenece a su identidad y que le da precisamente importancia dentro de la cultura universal.